Recientemente, hemos estado viendo muchas noticias sobre la ley 6023. Esta ley sobre bienes incautados y autoriza, hay un reglamento que autoriza la venta urgente y sin subasta de los bienes incautados y en extensión de dominio. Bueno, quiero preguntarte, Amado, si esa ley ya la aprobaron, la ley de extensión de dominio, que ha sido tan discutida y todavía no, ¿verdad? No, no. Pero ya vemos que se están dando por lo menos los primeros pasos. Se creó una instancia que es el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados. Sí, está aprobada, sí, está aprobada. Fue aprobada a principio del año, creo que el tercer o cuarto mes del año. Tengo que buscar el número y la fecha exacta, pero sí. Lo que pasa es que la ley, así como otras leyes importantes, tienen lo que se llama una vacation legis, es decir, unas vacaciones de la ley. ¿Qué significa? Que las leyes, ellas se auto colocan en vacaciones, porque es la misma ley que lo dispone, para que la gente, sobre todo los actores de ese sistema nuevo que va a comenzar, aprendan, manejen. Pasó con el Código Procesal Penal. Exacto, para que se vayan implementando las estructuras para funcionar esa ley. Pasó con el Código Procesal Penal, pasó con el Código Penal cuando lo aprobaron aquella vez que luego lo declararon nulo. Pasó con la ley de lavado de activos, pasó con la ley ahora de extinción de dominio. Eso permite que los actores aprendan, se les den curso, entrenamiento, ese tipo de cosas. Es interesante este dato, porque, y es también un avance interesante, porque eso hace que los bienes incautados, pues se dispongan de ellos inmediatamente. Y en el caso, por ejemplo, de empresas y de activos importantes, pues se pongan a producir y a trabajar para lo que fueron concebidos. Por lo general, la mayoría de incautaciones viene por casos de corrupción, por casos de narcotráfico. Y es bueno que se haya avanzado en materia legal en el país, en esa dirección, de poder disponer de los bienes incautados. Y de poder disponer de los bienes incautados de manera rápida, claro, amparados por la extensión de dominio. Que lo que hace es, prácticamente, quitar los derechos de propiedad de los imputados por esos casos judiciales. Y que los bienes sean puestos a disposición de esta institución, que es nueva, el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados. Veíamos que en tiempos pasados se incautaban varios bienes importantes, casas. Por lo general, en los casos de narcotráfico y de corrupción, casas y bienes de lujo que se echaban a perder. Aquí en San Francisco de Macorís hay casas emblemáticas que están echadas a perder totalmente. Son pérdida total, precisamente porque cayeron en casos de narcotráfico, principalmente, y de otros casos también de corrupción, que simplemente se incautaron y se dejaron ahí. Antes, inclusive, ponían un letrero que decía incautado por la Fiscalía, incautado por la DNCD, pero en los últimos años, ¿no? Sin más ni para qué, bienes incautados simplemente y dejados ahí. Hasta ahora, hasta esta ley sobre bienes incautados, yo no la he leído porque es reciente. Sí, es muy reciente, fue el pasado 27. Exacto, un par de días. Ahora, ¿qué es lo que yo no entiendo? Cuando incauta una ley, porque adscrita a la Procuraduría hay una entidad que tiene que ver con bienes incautados y que además pertenece al órgano persecutor, que es el órgano que logra la incautación con la persecución penal que desarrolla. Mi pregunta siempre ha sido la siguiente, ¿por qué dejar los bienes incautados que se deterioren hasta convertirse en cosas inservibles? Aquí se incautaron unas dos bombas de gasolina. Señor, ¿por qué carajo el Ministerio Público, que es el que está al frente de eso, no busca a personas o parte de la institución o que han estado ligados a la institución o que aún cuando no, pero que tengan una buena hoja de servicio como ciudadanos? Póngalo a administrar eso, siga trabajando, siga produciendo dinero, eso se guarda en una cuenta. Ese dinero permite pagar los empleados y pagar el administrador y al final se hace un inventario de qué hay. Pero no dañen un negocio. Mira la bomba aquí, y eso está igual que la de aquí de la esquina. Mira el edificio de aquí de la calle, calle Duarte. Sí, calle Duarte, casi esquina de San Francisco. Exactamente, eso está ahí deteriorándose. Eso es una lástima. Hay otro edificio también en la salida de Santo Domingo que queda detrás de la plaza de la salida. Detrás de esta drink. Valga la felicidad. Y que ese edificio, años ahí vacío y tanta gente, falta de vivienda. Un disparate, un disparate. Eso se puede mantener, eso puede seguir laborando igual. Lo único que con el control del Estado a través del Ministerio Público. Pero la mentalidad es lamentable. Esa figura existe y es la de administrador secuestrario. No sé si te acuerdas del caso Baninter, por ejemplo, que los medios de comunicación y muchas empresas ligadas al Baninter fueron asignadas a administraciones secuestrarias y posteriormente vendidas. Claro. ¿Por qué no se reactiva entonces eso? ¿Por qué cosas tan productivas y tan necesarias también como una gasolinera? Le decía yo a mi esposa que estuvimos pasando por ahí, por la de la salida en agua, que parece una gasolinera de una película de zombies. Sí, así es. Y ya la naturaleza se está apropiando del espacio y se está echando a perder. Claro. Un proyecto como ese. Este nuevo reglamento, esta ley, aunque básicamente aplica para bienes perecederos, animales, bienes fungibles, es bueno que la activen para disponer de inmediato de esos bienes incautados, principalmente de los bienes de narcotráfico que sabemos, sabemos que esos bienes luego sirven para volver a restablecer esas estructuras de narcotráfico en el país, ya sea que se vendan o que se reactiven de nuevo. Es un paso importante para que esos bienes, esas empresas, los bienes fungibles también cuando se trata de cosas perecederas, animales y esas cosas, que sigan produciendo, sigan siendo útiles y que no se echen a perder simplemente porque todavía no pesa una decisión jurídica encima de esos bienes o porque todavía no se ha determinado en un juzgado que son ya bienes debidamente incautados y que pasan a manos del Estado. Sin embargo, José Manuel, eso va a traer un problema constitucional y es el hecho de que te puedan incautar un bien, sea mueble o inmueble, sin que haya una sentencia firme que establezca que ese bien fue objeto de un acto ilícito. Y entonces, evidentemente, cuando suba el constitucional y choque contra la constitución, va a tener que ser eliminado. Hay que ver, porque acuérdate que los derechos fundamentales se pueden limitar por ley. Lo que no se puede limitar es por otro mecanismo, pero por ley sí se puede. Lo que quiere decir que podría no suceder eso. Sí, pero es que recuerda que no está hablando de ley, está hablando de la constitución. O sea, no es contra una ley que está chocando. No es contra una ley, está hablando de una constitución. Yo lo que digo es que los derechos fundamentales que están en la constitución se pueden limitar a través de leyes especiales como... Entonces, quiere decir que el Ministerio Público te puede incautar algo sin que haya una sentencia firme sobre eso. Eso es lo que dice la ley. Anoten la fecha y ustedes verán que no va a pasar por el constitucional. No necesariamente tiene que ser así. Recomendación. Anótenla si quieren, pero no necesariamente tiene que ser así. Recomendación, leer y estudiar la ley 6023 y ver...